Hola emprendedores, para que seas exitoso es importante realizar publicaciones atractivas no cargadas pero sí con la información necesaria. A continuación te brindamos detalles de cómo convertirte en un creador de contenido digital como todo un profesional. Como primer punto es importante tomar fotografías de los productos que muestren las características de cada uno de ellos, en escenarios decorados o bien con modelos usando los productos que son de uso o consumo. Te aconsejamos ser muy cuidadosos con tus fotografías, revisar que no haya objetos alrededor de cosas que no correspondan al producto, puedes usar fondos blancos o alguna decoración a corte. Sube de uno a tres productos según la temporada. Una vez que hayas realizado tus publicaciones es importante tener en claro los objetivos de la publicación. Destaca información del producto, si realizarás algún descuento, dirección, horario de atención. Ahora hagamos el ejercicio. Número 1 entra a tu página de negocio, sube la fotografía del producto o evento que quieres publicitar. Número 2 escribe iniciando con emoticones, eso le da realce sin cargar los textos. Ejemplo, utiliza el emoticón de festones diciendo, celebramos en grande nuestras fiestas patronales, combinando tu look con un sombrero que te hará realce a tu estilo. Número 3, coloca el símbolo de un teléfono y escribe, contáctanos al número de whatsapp y escribe tu número. Número 4, menciona si tienes delivery y escribe los horarios de atención. Número 5, para utilizar hashtag de alguna frase que enlace tu publicación que ayudará a destacar tu publicación, por ejemplo, hashtag fiestas patronales, hashtag sombreros Nicaragua. Bueno, ahora es momento de que comiences a realizar tus publicaciones tomando en cuenta todos los consejos para que tu contenido sea asertivo y estratégico. Recuerda escribirnos a nuestras redes sociales. Hasta la próxima emprendedores.